Hola chicos y como estamos en el mundo de la bomba Es la temporada de Minecraft Y estamos con Arsenic Hydra Saluda Arsenic Ah, perdón, perdón Es que es el mando Hola, 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 hola Esperate, espera que es el mando No se vea, no se ve, no se ve Ahí está Ya, ahora sí Hola chicos Y con Arsenic Hydra 1 que está por acá En algún lío, acá está Vamos a enseñar Arsenic Hydra 1 Que salió en el capítulo Salió en el confundo de nombres Y en Acá está Arsenic Hydra 1 Saluda Arsenic Hydra Arsenic Hydra, saluda Es para la troller, para la troller, para la troller, amigos Para la troller, ok Me equivoqué, pero por qué dice Arsenic Hydra 1 No, 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 no Si yo te pego con esta espada, te quemo, chaval Te quemo No, no me pegas, no me pegas con esta espada No Ni con la deuda porque las dos están encantadas Ok, ok Bueno, vamos a ir por el puente legalmente Vamos a ir por el puente legalmente Me voy a ir a la casa de... ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo esta... Pandatrole Pandatrole Vamos a casa de Pandatrole Ok Ya sé cuál es la casa de Pandatrole Porque está llena de agua Muy bien Guardar la patria Muy bien Arsenic ¿No tienes una hacha para que me haga una mesa de creación y para hacerme un pico de diamante? Entonces voy a tener que aplicar con el puño Voy a tirar el mapa pero nadie me lo agarre Voy a por... Ya tengo dos palos para que te hagas el pico Ah, ok Pásame esos palos Pásenmelo No, solo, solo, bueno Bueno, no importa que sean los dos, pero... Pero me falta una mesa de creación Lo voy a dañar Voy a ir a dañar Voy a tirar los dos palos y después... Nadie me agarre los dos palitos porque voy a dañar Ok, voy a dañar para... Hacerme una mesa de creación Solo necesito cuatro Yo tengo... Mesa de creación No tengo los bloques para hacerla No, no importa, no importa, yo la hago Ahí está, ya tengo una mesa de creación, así que... Ah, ah, ah... Arsenic Muy bien, muy bien, muy bien Arsenic, te regalo... Te regalo... Te regalo... Te regalo bonita con los cactus Arsenic, te regalo las doce maneras... Tengo doce de madera Ahorita te las doy Ya La mesa de creación No puedo coger la mesa de creación Que no puedo... No puedo coger la mesa de creación Que no puedo coger la mesa de creación Ahí ya está Ahí está ¿Qué? Los palos 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 ¡No! Ay, ¿cómo es ese pico? Ok, ¿dónde están los palos? Acá están Tengo Sesenta y cuatro Dos de sesenta y cuatro diamantes Tan, 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 tan Tan, 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 tan Y... Tengo un pico Oh, oh, oh Y también me quisiera ser un allá Pero ya no tengo pico Pero no tengo palos, pero ya los usí con un pico, para un pico. Pero también hay otra mansión que ya es blanca, que tiene dos camas y otra de arriba. ¿Ves qué tienes en tu? ¡No, no me robes ni de envergada! ¡No me robes nada! ¿Acá qué hay? ¡No, no me robes nada! ¡No me robes nada! ¡Qué opción! Con un pastel de salón, ¿verdad? Mucha... a ver, solo arenisca y... ¿qué? No es el cresteo y... Hay una puerta, arenisca y una puerta. Entonces, chicos, voy a ver si todavía... Sí, pero tú tienes otra que tiene una cama abajo y otra arriba. Sí, pero te dije que nos conectáramos en ese mundo y me dijiste que no, que aquí te sirvías más seguro. Y bueno, pues, me he conectado en ese mundo, ok. Bueno... Sí, más... Ah, que, que, que me he trabado y no he podido entrar a la casa. Ok. Un video, si te quieren conectar a la mansión blanca, pues... ¡Volví bien! ¡Hace mi calda! ¡Echo dos! ¡Venga, las amas no encuentran una espada de la mamá! Ok, debe tardarse un montón haber creado esta casa. Entonces, me voy para acá. Entonces, estoy grabando. Estoy grabando, dile a tu papá que no... Que no hable porque estoy grabando y se arruina. Ok. Ojalá que el déjile no me vaya a aparecer. Tengo mucha comida llena de inventarios y muchos diamantes. ¡Vale, sé, mi calda y ahora cómo le hago para mí la espada de la mamá! ¡Ah! Pico. Tengo un pico. Soy muy feliz con mi pico. Ok. ¡Ah! Ay, ya sé dónde está, sé, mi calda. ¡Uh, uh! Ay, ya sé dónde está Pandatrolly. Pandatrolly, estás aquí y... ¿Por qué no te haces una armadura de diamante y le encantas? Ok. ¡Esta es nuestra pandilla! Vamos acá. Saltemos un poquito. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es el estampón? ¡Ay, no! ¡No, no, de bañar! Ok. ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Ay, no! ¡No! ¡He recolectado las flechas, ¿qué? ¡Ojo! ¡No le digan a nadie dónde estoy, eh! ¡No le digan a nadie dónde estoy! ¡Están grabando más, Play! ¡Sí! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Me van a ver! ¡Yo sí! ¡Yo presiento que me van a ver! ¡Lo presiento! ¡No tienes experiencia! ¡Creo que no tienes! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, no me oyes! ¡No me oyes! ¡Ay, no! ¡No puede ser que la hayas matado! ¡Que ya casi la matas con la espada! ¡Pero yo te mato a ti con la espada de mi juego! ¡No! ¡Pero no te mato! ¡Uh, uh! ¡Aja! ¡Ay, ay! ¡No tienes experiencia! ¡Eh, que no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oh! ¡No, que no! ¡Ah, sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Chicos! ¡Pues! ¡Es bueno con los zombies! ¡Hemos puesto en el peor nivel de... ¡Aja! ¡Sí! Este nivel... A mí este capítulo ha sido muy épico, pero todavía no le cortaré. Porque somos una pandilla muy buena que casi nunca le corta a los vídeos. ¡Banda Trolles! ¿Te podías dormir, por favor? ¡Aquí, espérate! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué! ¡No me puedo leer! ¡Ah! ¡Aoulá, out! ¡Aulá, aulá! ¡Pandatrolle! ¡Pandatrolle! ¡Onta! ¡Onta el pandatrole! un traleste de panda troller panda troller ok, ya vamos a reunir panda troller por favor ahí está ya, ya está panda troller ahí está bueno chicos ya hemos finalizado este video en este video espero que les haya gustado y si leyeron el título de verdad suscríbanse si leyeron el título suscríbanse chao chao